Ahora sí, para todos nuestros amiguitos que cumplen años, las mañanitas, ¿ok? ¡All right! Muy bien, regalito, ahora sí, toca. ¡Cocó! Sí, la del mariachi. ¡Ay, sí, se me gusta, Cocó! ¡Esa no! ¿Por qué yo, Cocó? No, 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 la otra. ¿La otra es la Cocó? La otra, la de las mañanitas. ¡Qué gozo! Fíjate acá. ¡Ay! ¡Ahora sí, canta! ¡Cállito! ¡No me conoces a mí! ¡Esa no! ¡Oh, las mañanitas! ¡Qué linda está la marrana! ¡Eres más marrana! ¡Es el cuiterráneo con roca! ¡No, no, no, no! ¡Es mañana! ¿Mañana? ¡Es mañana! ¡Entonces vámonos, quitamos de señorita! ¡No! ¡Qué linda está la mañana! ¡Es que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! de que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Mi treito es como un pojo, síguele, levantate de mañana, mira que, mira que llaman el cielo. Felicidades. 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 Si, no, no. Felicidades. ¡Felicidades! Esta mamá me bajó en la piel, quería que me le encontré, que era tan linda este enamoró. Chanté la mamá sin guía, cuando subo la guía, viviendo, cuando vivo, que ya se hicieron, con flores en las manos. Esta mamá me bajó en la piel, quería que me le encontré, que era tan linda este enamoró. ¡Fuente de aplauso para los artistas! 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 ¡Que vea dónde estamos, con flores en las manos! ¡Que vea dónde estamos, con flores en las manos! Esa es la cuchita, que no yo me quería! Con wielu lo que te faltó,ióye no viera una hora También siquierantyese ninguna pregunta, que siquiera mientías en todos los ojos Pero yo mi novio era mi minista y sporting ¡Fuera! 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 ¡Fuera!